Hola, soy Héctor Ortiz, licenciado de enfermería, trabajo en el Hospital Durán y en el Hospital Pedro de Elizalde hace más de 35 años. En este tiempo de COVID, no bajen los brazos, mantenen los cuidados necesarios para que esta pandemia no avance. Usá tapabocas y nariz, lavate las manos, incorporá siempre el uso de alcohol en gel y respetá la distancia social. El VIH es una pandemia olvidada, vos no la olvides. Las barreras de protección son claves. Hacete el test de VIH, usá siempre barreras de protección como lo son el preservativo y el campo de látex. Gracias. Hacete el test de VIH.